Hola todos aquí en un nuevo vídeo FIFA 19 Y hoy como estáis viendo en pantalla Estamos aquí porque ha salido un nuevo SBC De un jugador de la Champions Pero antes de enseñarlo Vamos a ir con los objetivos diarios Por si alguien quiere verlos Y son jugar a Division Rivals Contrato con Tysto Que se aplica a cualquier consumidor de contrato Gol portugués Marca un gol con un jugador portugués Central hat da una asistencia de gol con un centro de jugador Son solo 4 hoy Y ahora vamos con el nuevo jugador De la Champions chicos Que es, ni más ni menos que Aymeric Laporte Del Manchester City Central francés De 85 de media Que por cierto es muy barato Si, Derky ¿Cuánto consideras tú que es muy barato? Pues sobre unas 70 60.000 monedas No cuesta más Pide un jugador del City Que puede ser el propio Laporte Porque tiene buena media Y nos pide valoración 84 Así que el propio Laporte Puede ser uno de esos jugadores del City ¿Vale? El propio Laporte Luego pide un IF Un equipo de la semana Que yo os recomendaría Pues que fuera de la Premier Para Sidad de los Química Y si no cualquier IF Que tengáis pocho por ahí Por el club O el mismo aparato que compréis Que tenga en torno a 80 O 81 de media Tampoco os pasáis Porque si no Luego vais a tener que rellenar Con jugadores bastante más altos de media Y por ejemplo Vamos a poner un ejemplo Con Olsen Que tengo yo por aquí Y luego Tendríais que Rellenar Hasta tener 84 de operación Y 80 de química Del equipo Por ejemplo ¿Qué deciros? Pues yo pondría aquí Un Morata Por ejemplo Un Lacassette Un Lacassette aquí Que es baratito Y puede serviros Para el SBC No tiene por qué ser todo Premier Pero yo lo recomiendo Ya que habéis puesto Alaport Para hacer química Pero bueno Aunque tengáis 80 de química O con cualquier cosa Que tengáis por el club de media alta Os vale el SBC Por ejemplo Yo tengo por aquí Atá Ponemos Atá Por ejemplo Por aquí Lateral e izquierdo Pues yo que sé Mendy Hacéis así Y os dan en verde Ya tenéis aquí 30 de química Con 4 jugadores Que habéis puesto Y luego Aunque rellenáis con jugadores De alta media Os va a dar el SBC De verdad que es muy barato Con un solo IF Puede costar 10.000 monedas El IF Y con media 84 El SBC va a costar Unas 50.000 monedas Y estoy diciendo mucho Puede que cueste 40.000 Unas 40.000 45.000 monedas Va a costar este SBC Y tendréis A Imerick Laporte Que no hemos visto Las estadísticas Fallo mío Vamos a verlas chicos Las estadísticas de Imerick Laporte Aquí las tenéis Bueno Es zurdo El ritmo En lo que le falla 69 ritmo solo Pero bueno Con sombra Lo ponéis en 75 casi Tiro Pues no le hace falta 72 de pase Muy bueno para sacar de ahí el balón 87 defensa Que es muy bueno Y 84 esfuerzos 67 agresividad 67 salto 87 precisión de cabeza 88 derrobo 87 entrada La verdad es que la carta Está muy bien Si os gustaba el normal Pues este es bastante mejor Tiene dos puntitos más de media Así que si tenéis A Imerick Laporte Normal Podéis conseguir a este Muy barato Por unas 40.000 monedas Así que chicos Espero que os haya encantado el vídeo Dejar vuestro super like Suscribiros Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias!